Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos ahora a dar paso a la ponencia de Albert Rumbo, que nos va a hablar sobre la Patum. Como ya ha dicho, el alcalde es el mayor, el que más sabe de la Patum. O sea, que nos va a... Vamos a aprender mucho todos. Bueno, Albert Rumbo es licenciado en Historia, con un posgrado en Gestión y Animación de la Cultura Popular, actualmente escénico superior de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Barcelona. En relación con la Patum, fue el coordinador y redactor de la candidatura para la UNESCO, así como gerente del Patronato Municipal de la Patum y participante directo en la fiesta, habiendo bailado los gigantes de la Patum. O sea, comunidad portadora de primera mano. Ha sido distinguido con diversos premios por su labor investigadora y de difusión y conservación del patrimonio cultural del Berguedá y Catalán. Muchísimas gracias, Albert. Muy buen día a todos. Buenos días. Bien, en primer lugar, muchas gracias a la organización por haber pensado en mí a la hora de hacer esta ponencia inaugural. Gracias al Ministerio, gracias al Ayuntamiento, excepción hecha de alcalde por los ebogios, que me ha dado la intención de volver a abargarme antes de empezar también. Y ante estos ebogios solo quedan dos posibilidades. Una era abargarme y la otra, pues intentar más que una masterclass, porque tampoco nos daría tiempo, ni soy la persona indicada. Y además, todo lo que sabemos y conocemos de la Patum podéis encontrar en internet y en otro sitio que cada vez es más extraño, pero que se llaman libros y que aún se publican y que no está de más que alguien también os vea. Y lo que hablamos en su momento con Marta, pues fue quizá hacer una presentación, un poco intentando poner ejemplos de la Patum en torno a los tres ejes en que se estructura este encuentro. Y bueno, ya os advierto antes de empezar que, más que nada, mi intención aquí es hacer más preguntas que respuestas. Por otro lado, tampoco tengo más respuestas, sino estaría perseguido todo el día. Y un poco también jugar a hacer de abogado del día, más que nada para dar paso quizá a las ponencias y mesas redondas que vienen a continuación. Y para que fuera también de estas ponencias, pues podamos tener un encuentro y una discusión, intercambio de opiniones de estos temas que creo que nos preocupan a todos. Empezamos con el tema de turismo, de turistificación. Empezamos ya con una pregunta. La primera pregunta que me vino a la cabeza cuando conocí vos tres temas de los encuentros es si el turismo era un fenómeno moderno en nuestras fiestas populares, en nuestras fiestas de patrimonio inmaterial o no. Es evidente que el turismo, como conocemos ahora, tanto el tipo de turismo como la cantidad de turismo es un tema moderno. Pero, por ejemplo, en Oapatú encontramos un caso de primeros turistas, entrecomillados, en 1725. En 1725, hace 300 años, tenemos un documento excepcional en el archivo comarca, que está justo en la puerta de enfrente, en que hay unas ordinaciones que deben seguir los concejales de vayuntamiento durante todo el año, que se debe hacer cada día. Y entre ellas, cuando se habla de Opatú, por Opatú, aquí en Berga somos un poco extraños, pero ya lo he dicho, al cabo de eso también, eso no es ninguna novedad. Básicamente porque cada año, excepto estos años de pandemia, sabemos que hacemos Opatú, pero se debe hacer un poeno de vayuntamiento para decidir si se hace o no se hace. Bueno, pues una de las cosas que en 1725 nos preocupaba era esto que, mal traducido de un cataban antiguo, que dice antes de deliberar los señores regidores, debe hacer las fiestas de Ocorpus con Oabulla, nombre antiguo de Opatú, debe atenderse a la crítica del tiempo, ya que a causa de dicha Oabulla se sube convocar mucha gente en esta villa, ya sean vecinos como otros de forasteros. Mucha gente, no sabemos qué era para los vergadanes hace 300 años, y forasteros tampoco. Piensen que en Berga en 1725 tenía unos 1700 habitantes, y estos forasteros pueden ser de 3, de 5, de 10 kilómetros a la redonda, pero es evidente que no eran de 100, 200 o 500 como pueden ser actualmente. Pero no deja de ser significativo que alguien me preocupase eso hace 300 años. Como los historiadores y archiveros tenemos siempre la manera de enseñar documentos para que nadie crea que nos los hemos inventado, pues, y así vamos distrayendo también un poco de no verme solo a mí. Este es el documento y ahí va a especificación, el registro que pone a los forasteros, pues, que deben, cosa que preocupaba a los vergadanes hace 300 años. Voy dando solo pincebadas para no abargar. Otro elemento relacionado con el turismo que creo que es interesante, sobre todo porque era una potenciación del turismo del propio ayuntamiento, cosa que actualmente se vería de otra forma, es que a finales del siglo XIX el ayuntamiento de Berga pactó con la compañía de los trenes un descuento para la gente que venía a Patum y un cambio de horario de los trenes. Es decir, a finales del XIX el ayuntamiento estaba convencido de que la Patum era un bien cultural, un bien turístico a explotar y que la gente debía venir, debía tener un descuento, evidentemente, y incluso cambió el horario de los trenes. Otro documento, aquí un programa de la Patum de 1910 y la especificación donde dice que habrá un descuento para la gente que venga. En 1900 encontramos que ya no hay un descuento, el descuento sigue, perdón, pero no es que se modifique el horario de los trenes, sino que se modifica el horario de la Patum. Es decir, estamos hablando de alteración mínima, si ustedes quieren, pero alteración de la fiesta. Se modifica el horario, se avanza una hora, para que la gente pueda volver con el tren a horario correspondiente. Bueno, es decir, otro documento, vamos rápido, ¿eh? A partir del siglo XX, pues tenemos exhibiciones de la Patum fuera de la ciudad o de parte de la comparsería de la Patum, algunas con distintas finalidades, algunas con finalidad estrictamente de potenciación, de dar a conocer en otros sitios, especialmente en Barcelona, para que la gente viniese, o que comporta también una alteración importante del significado, del sentido de la estructura de la fiesta. Por ejemplo, los que la conozcan, si no, luego vamos a conocer más cosas, y mañana con la visita a las comparsas más, pero fíjense, en esta imagen, Barcelona, 1951, o Salda Puentes, uno de los elementos, antes lo comentaba el alcalde, creo, de participación ciudadana, pues cuando lo haces fuera de la ciudad, fíjense, empiezan los puentes, y todo el gente sentado, como están ustedes aquí, viéndome a mí, pues viendo los puentes. O imágenes como esa, dos non-snows, encima de un tabuado, con todo el mundo observando, con lo que va a participación ciudadana, que justamente fue uno de los elementos que más destacamos cuando presentamos la candidatura ante la UNESCO, pues aquí desaparece. Más cosas, rápido, en el año 35, retransmisión de Vapatúm en directo por Radio Barcelona, para que la gente conociera a Vapatúm con el objetivo de que la gente viniera, o a factura, por si alguien no se lo cree. Y a partir de 1948, un hecho curioso, y es que Vapatúm, con poeta del domingo de Corpus, Vapatúm de la noche, empieza a ser dedicada a los forasteros. Se expoicita en el programa. A partir de la década de los 60, es decir, 10-15 años más tarde, empiezan las primeras críticas en verga de turistificación, masificación, desconocimiento de la fiesta, etcétera, etcétera. Pero mantuvimos Vapatúm dedicada a los forasteros hasta 2004. En el programa de 2004 aún aparece dedicada a los forasteros. Entonces, se creyó oportuno de sacarlo del programa, porque además ahora de forasteros hay un miércoles, hay un jueves, o viernes, o sábado, o domingo, y el absurdo dedicar el domingo por la noche, que justamente ahora es cuando hay menos, porque la gente vuelve a casa antes para poder trabajar el bónes. Ahí el programa donde aparece por primera vez. Resultados de todo este proceso, pues lo que comentábamos, quejas que sientes por turistificación desde la década de 1960. Actualmente dificultades para la adecuada evolución de las comparsas, especialmente de algunas. Incremento de la duración de los actos, especialmente los pasacalles. Guapatúme no pasa también, pero en la paaza consiste en que sale una comparsa, se hace espacio y va a ir. En la pasacalle, aparte de esto, es el desplazarse de un sitio para otro recorriendo la ciudad. Y de ahí se derivan problemas, yo he puesto ahí algunos, he puesto problemas tradicionales, es decir, hay algunos elementos que cuestan cada vez más de realizar por el exceso de gente. Problemas económicos, eso sabe perfectamente evocados técnicos de baria, si uno paga pues agentes de seguridad, paga lo que sea, no es lo mismo si dejan de trabajar a las dos, que a las tres, que a las cinco, que a las seis. Problemas sanitarios, Guapatúme, como cualquier otra fiesta, conlleva un consumo más elevado de agua, por ejemplo, de lo que es normal y no es lo mismo si la gente bebe hasta las dos, que hasta las tres, que hasta las cuatro, que hasta las cinco. Problemas organizativos, yo cuando era joven, pues por ejemplo, terminabas Guapatúme y tenías tiempo de ir a cenar a la feria que hay montada en el Valle, ahora hay días que se termina tan tarde que las ordenanzas municipales mandan que ya esté cerrado, o sea, esa gente, el gran negocio que podrían hacer al final de Guapatúme no lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Y conlleva, creo en general, una desvirtuación de la fiesta y alteración de los actos tradicionales. ¿Cómo se visualiza eso en imágenes? Pues ahí he llevado un par, las imágenes son, no he buscado la imagen, es la mejor, son ideas. Una representación de los tours y que vayas hace unos años, en Guapatúme de Mediodía, actualmente verían el circo un poco más restringido y otra imagen pues de hace unos 60 años. La cosa ha variado notoriamente. Por la noche es evidente que la cosa se incrementa y que llega en algunas comparsas como es el caso de la Oiga pues a dificultar seriamente la evolución, el movimiento y la ejecución del baile. El peligro, no es que Guapatúme sea una fiesta peligrosa, tampoco, pero es evidente cualquier manifestación donde hay mucha gente puede conllevar cierto peligro y más si ahí sumamos el fuego. Sumamos el fuego con esa masificación y con todos los problemas que hemos comentado. He traído un par de imágenes más para que quien no la conozca se haga un poco la idea de que estamos aguando. Esta que creo que es la misma que está en el fondo de pantalla del ordenador. Esto por lo que respeta la plaza, por lo que respeta las pasacalles, he traído tres secuencias de un sábado de Corpus Cualquiera donde se ve sencillamente una riada de gente siguiendo a los gigantes. Toda esta gente luego tiene que entrar, los que conozcan la plaza saben cómo es. Es una plaza de cabida máxima seis mil personas y que además da una idea equivocada de lo que yo recuerdo hace unos 20 años que hicimos un congreso internacional de temas de patrimonio aquí, gestionado justamente por el ministerio y iba a subdirectora de un momento que había estado en Patum y llegó, creo que lo hicimos en julio o en septiembre, llegó, llegamos a la plaza y me dijo que esa no es la plaza y tuve que subir a la alcón de ayuntamiento para hacer una referencia y dirá, pues sí que es esa, pues sí, pero es un poco distinta por Patum que cuando no es Patum. A tener en cuenta y ahora empiezo con el tema del abogado del diapo, ¿quién se puede considerar turista en una fiesta? ¿Quién o a ve? Es decir, yo soy hijo de verga pero vivo en un pueblecito a tres kilómetros. Mientras vivía en ese pueblecito bailaba a los gigantes. Ahora vengo y no bailaba a los gigantes. Antes no era turista y ahora sí lo soy. Son preguntas que parecen tontas pero es que son cosas que a nosotros nos han sabido no vos soy porque vivo a tres kilómetros pero los que viven a cinco sí. No vos son, ahora ha marchado el presidente del Consell Comarcal pero no son vos del Bargadá y sí vos de Ovaigas cuando Purret y Navas tienen de la Mella de Maró en Navas hay medio kilómetro de extensión y quien viene y ni va a ver. Yo cuando iba a la facultad te encontraba gente donde eres de verga. Ah, va Patum, ¿qué tal? Uy, subí una vez, fantástico. ¿Qué te gusto? Bueno, o sea, había una feria. Bueno, ya, pero los gigantes los... Ah, no, de eso no vi nada, ¿no? La gente que no se mete en una plaza pero sí que viene por Patum son turistas, comportan otros problemas distintos a la evolución de la fiesta tradicional que también las administraciones deben gestionar, evidentemente. y quien participa activamente o que comentaba antes hay mucha gente que hace la Patum activamente que forman parte de una comparsa y no viven en verga y muchos distintos que no viven ni en una comarca y ahí eso lo dejo a baire la diferencia entre bargadans y forasteros una diferencia que aquí hemos utilizado creo que incluso demasiado. ¿Qué más a tener en cuenta? ¿Cuál es el problema real que tenemos? O son problemas distintos o la turistificación o la masificación? Antes el alcalde decía que Berga tiene 17.000 habitantes no llega redondeamos o Berga tiene 38.000 en la paz caben 6.000 es decir si no vienen turistas sobramos dos tercios y la paz seguiría estando como decían aquellos de cuando yo era con una barrota. Los problemas que conlleva de una parte desconocimiento de la fiesta eso se atribuye quizá a la gente que viene de fuera que no conoce que se pone en una patum pues sin conocer sus códigos me decía antes Aniceto todo este comportamiento este es un problema pero las malas praxis también lo son sean voluntarias o voluntarias y en este caso entramos los de casa y los de fuera que hacemos malas praxis y evidentemente nos da un exceso de ocupación y tantas más cosas que serían creo elementos que podrían atribuirse tanto a la turistificación como a la masificación luego sigo haciendo de abogado no voy a dar respuesta ya se lo digo cuál es la solución a esta turistificación o masificación he traído algunas propuestas propuestas que no hay ninguna de mía pero que creo que todas menos una existen o sea que alguna vez se han puesto sobre la mesa vender entradas o imitar el aforo con qué criterio vendemos entrada a los de verga 12 millones no caben y los de fuera que no vengan hacemos turnos eso fue una idea que salió de montar donde antiguamente cuando yo era pequeño había un tabuado para que gente pudiera verlo a patum actualmente este espacio se habita para medios de comunicación y personas mayores y con discapacidad pero es que este espacio no nos funcionaría ni que vendiésemos entradas para verlo porque visto desde la otra parte esto es el resto de poaza que queda o sea no sé cuántas sillas caben eso no sé 30 bueno ya está cabemos 6.030 ya hemos ganado otra solución apoyar el espacio festivo esta es la poaza vista desde el ayuntamiento el edificio que queda a su derecha al fondo de todo si ven hace como un como una entrada en la poaza aquí se ve quizá más bien con esta con esta imagen aérea ha habido quien ha propuesto coger este edificio y estos metros cuadrados al suelo y ganar espacio además la poaza que bueno aquí no parece una poaza parece una calle ancha que da pues hacia su izquierda por ejemplo en el saldo ya se utiliza para descongestionar la poaza pues entonces tendríamos una poaza más grande bueno eso es verdad también podríamos echar el ayuntamiento al suelo y ganaríamos por otro lado pero bromas aparte nosotros siempre hemos yo creo que el abatum tiene tres elementos esenciales que son por una parte las comparsas luego hablaremos pero que es un elemento material evidentemente otro espacio físico donde se desombra porque esta orografía de la poaza comporta ciertas actuaciones que se hagan de cierta forma y no de otra y el tercer elemento es la gente que creo que es el único imprescindible para que seamos patrimonio inmaterial pero pese a eso apoyar la poaza o cambiar la configuración desvirtuaría o que conocemos ahora de estructuras y de ritos y de estos códigos que comentábamos anteriormente cambiar el espacio festivo estas propuestas no han sido tan en serio pero también se han dejado ir tenemos la poaza de los fondos que aquí cabe pues bastantes más pero claro a mí no me da el mismo encanto que me da la poaza de Sanpera o directamente cambiar el concepto festivo porque si cambiamos cualquiera de vosotros ítems creo que estaríamos hablando de cambiar el concepto festivo esto nos trae a una disquisición difícil que es la de tradición versus innovación la Patum es una fiesta que ha llegado hasta hoy porque se ha innovado pero ha innovado manteniendo el espíritu tradicional y la esencia conformadora entonces ahí tenemos quizá este problema de equilibrio que por eso he dicho no voy a dar la solución porque si la tuviese el avocado me pondría en nómina ahí todo el día con la solución otro tema que tiene a ver con lo que estamos hablando si los reconocimientos nacionales e internacionales declaraciones de UNESCO por ejemplo favorecen esta turistificación o masificación y esta quizá es la pregunta que he respuesto más veces en los últimos 20 años porque no hay entrevista que te hagan que no hay desde que sois patrimonio hay más gente respuesta sí es culpa del patrimonio yo creo que no ¿por qué? porque en estos 20 años ahora vamos a ver se ha incrementado la presencia de gente en la plaza pero es que en los 20 años anteriores también se había incrementado lo único que yo sí que he notado es que se ha incrementado la presencia de medios de comunicación y especialmente internacionales y de sitios que nunca pensasas que pudieran venir a verga pero creo que el hecho de la declaración no es un hecho conmigo que llevo una variación sustancial de lo que sería este incremento y eso que comentaba eso también se basa estos conceptos que tenemos en criterios variables y opiniones yo he puesto un ejemplo el tema del exceso de público por ejemplo yo he puesto que es una visión subjetiva y un punto de partida distinto pues voy a pasar tres trozos de vídeo y además voy a ir cortando pero he cogido tres vídeos del mismo acto con 30 años de diferencia del primero al segundo y 30 años de diferencia del segundo al tercero alguien dirá bueno el 57 hace muchos años sí pero son dos generaciones o sea no estamos hablando de la prehistoria ni lo sigo 17 he cogido un acto además de los no masificados en Mapatum que es el pasacalle del miércoles por la mañana el miércoles por la mañana el miércoles es un día que no es festivo en Berga pese a que mucha gente nos cogemos vacaciones pero no es festivo los colegios funcionan hasta las 11 y media el pasacalle empieza a las 12 o sea es un día digamos normal saben los gigantes anunciar que empieza la fiesta por la noche ya cuando se ha cerrado los negocios sí que empieza la previa de la fiesta pero es un día normal vamos a ver como digo pongo donde donde me interesa el pasacalle el miércoles por la mañana pues ahí empieza el pasacalle los gigantes suben no sin ningún tipo de problema incluso sin gente bueno lo que comentábamos ahora sí que se ve empieza el pasacalle de los gigantes los gigantes empiezan a evolucionar sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de gente hay gente pero no está masificado evidentemente muchos espacios y los gigantes avanzan sin prisa pero sin pausa incluso me atrevería a decir que con un poco de prisa y pues nada ahí avante como os da oicante fíjense no hay ningún problema al llegar aquí ven que hoy cogen la ropa porque aquí empiezan unas escaleras y se suben para que el que va el gigante pues vea donde pisa y no hay ningún problema 30 años más tarde el mismo acto se ve más gente evidentemente y digamos que los gigantes van vaivando pero se ve un ritmo digamos que más cansino y bastante más gente entre los gigantes va a cualquier cosa comporta que no se vaya al mismo ritmo que se iba y esta era la época en que empezaba a ir con los gigantes tradicionalmente que cogía un gigante en el ayuntamiento subía al gigante todo ese trozo y todas las escaleras que vienen hasta detrás de Baigoesia yo me había hecho un hartón de acerro porque pues que iba bien y ahora van a ver el gigante llega tiene tiempo de vaivar o sea no hay ningún problema y empiezan las escaleras no se ve pero subirán todas las escaleras para arriba y pasamos con los gigantes viejos que siempre es donde va más gente porque detrás va la música ahí subió la giganta sí que hay gente también me veo yo de más joven y con más pego y con menos peso pero bueno eso es eso es irremediable pero no hay ningún problema o sea no hay gente nadie tiene que apartar gente etcétera etcétera vamos 30 años más tarde 2017 esto es un 360 grados pero bueno ponemos rápidamente donde tiene que estar y si se fijan pues habrá más gente empezarán los músicos como empezaban 30 años antes y vamos a ir empezando y los gigantes avanzan como pueden pero ya van a ver en las imágenes siguientes con mucha más gente de avante o algo cosa conlleva que en el trozo que antes lo hacía una persona de una tirada ahora tengan que ser 3 o algo cosa comporta el trípode de tiempo de lo que se de lo que se empoyaba eso es una tontería y no es nada mientras tanto se puede ver un poco y lo voy explicando no es nada que no sepan de cualquier sitio la diferencia está por eso decía o de la visión subjetiva porque los niños del primer vídeo del año 57 eran los que vaivaban los gigantes en el 87 y cuando yo empecé a ir a gente que entonces tenía mi edad me decía es que no se cabe no cabemos no se puede vaivar aquí hace 30 años que no había nada bueno no había nadie desde mi punto de vista que empecé entonces y ahora sigo diciendo lo mismo no se cabe pero es que ahora mis hijos cuando tengan mi edad igual a pensar lo mismo es que cuando no se cabe es ahora es evidente que todo es evidente que todo tiene un tope pero también es evidente que la concepción que tenemos varía mucho en función del punto de partida que tenemos bueno dejamos volvemos a a ver si funciona volvemos donde lo habíamos dejado ahí y vamos pues con el siguiente el siguiente apartado que sería de patum y cultura material asociada yo he puesto que toda o casi toda forma de expresión cultural antes se comentaba la subdirectora ha comentado el tema del siobo gomero quizás era un ejemplo de nuevo elemento material pero prácticamente toda forma de expresión cultural inmaterial lleva asociada o está relacionada con patrimonio material yo aquí he puesto cuatro ejemplos cualquiera de las comparsas propias de la patum otra molla de un misterio que además fue una de las cosas que habéis dado yo un punto importante para ser patrimonio de la humanidad las fallas propiamente de las carcasas de Valencia los tambores de las tamboradas etcétera yo creo que la esencia de lo inmaterial por eso decía que lo único esencial en Berga e imprescindible es la gente son los sentimientos que se generan y sus interrogaciones vamos con distintos problemas que tenemos aquí que creo que pueden estar en otros sitios en Berga las comparsas no sé si se entenderá el juego de palabras pero bueno las comparsas las que participan no son las originales es decir no son las del siglo 15, 16, 17 pero sí que son originales es decir no se han hecho copias eso es un tema de debate arraigado en una ciudad o sea podrían hacer un encuentro sobre el tema este si quieren volver a Berga aquí hay una tendencia a mantener las comparsas en activo estamos hablando de comparsas que son todas ellas centenarias repararlas y no sustituirlas esta es la tendencia general pero es una tendencia relativamente actual ¿qué quiero decir con ello? quiero decir que hace 100 años 150 cambiaban unos gigantes productos y no había problema ese es un problema actual que conlleva algunos problemas como por ejemplo la lluvia es decir que cuando llueve hay chubas para todas las comparsas se protegen todas pero como pueden ustedes comprender por más que se proteja un elemento o a humedad entra el tema del cartón piedra se ablanda etcétera etcétera es decir no es una conservación ideal para para ese tipo de material de aquí o a restauraciones que tenemos cada año pues periódicamente habéis puesto tres elementos concretos o la cabeza de la guita grosa que seguramente es uno de los elementos más antiguos de la fiesta el águiva que seguramente es la original extraordinariamente retocada pero que se ha mantenido la carcasa interior y la cabeza desde 1756 es decir vamos de 250 años y la pieza más nueva que sale a escena que son los gigantes nous que tienen son de 1891 y son los mismos a tener en cuenta que debe protegerse en estos casos el concepto festivo es decir aquello inmaterial o a esencia de una parte los elementos materiales evitar que padezcan como a veces padecen y a veces han padecido mucho ambas cosas es evidente que sería o ideal pero en que proporción que prima llueve y nos oímos llueve y se oímos con las comparsas que tocan es decir es un hecho complicado en este sentido hablando de material inmaterial sí que me gustaba la idea de hablar del decreto del patrimonio festivo de Cataluña que justamente protege lo que serían las fiestas es decir distintos tipos de fiesta como elemento inmaterial y a la vez distintos elementos como patrimonio material entonces una fiesta puede ser declarada fiesta y nuevos elementos algún elemento y nueva fiesta o ambas cosas creo que es una solución salomónica interesante en este sentido otra cosa que condición y uso deben tener estos elementos materiales asociados con el patrimonio inmaterial tratarlos como objetos de museo como os van a ver ustedes mañana por la tarde como elementos festivos que es para lo que fueron creados debe efectuarse una sustitución y en el caso que sí cuando sigo con otra cosa y vuelvo ahí la fiesta es la misma y el sentimiento es lo mismo con un original que con una copia ahí traigo una imagen que no es de Vapatume son los llegans de Manlleu tres parejas prácticamente idénticas unos de 1923 unos de los años 60 parecidos porque los antiguos pesaban mucho y unos de los mil 20 repuica de los antiguos aquí en Cataluña como mismo se ha puesto digamos de moda hacer repuicas de los gigantes por ejemplo empezaron con los gigantes centenarios cuando tenían 100 años bueno siguieron con algunos con los de 50 se están haciendo repuicas de gigantes de 10 años no digo que esté bien ni que esté mal como he dicho es para poner cosas encima de la mesa o que decía en la diapositiva anterior y a veces que alguien cuando te dice bueno es que esto es romanticismo yo he llevado a los gigantes 30 años cuando te metes ahí sabes que ahí mismo antes se ha metido fuano mangano pero es que hay gente yo no tengo tradición familiar pero hay gente que se pone donde se ha metido su padre su abuevo su bisabuevo etcétera yo el año pasado tuve la ocasión de compartir con Anice toda Semana Santa de Sevilla y me preguntaba una cosa pero me lo preguntaba en directo entonces cuando ves a ver por la madrugada Macarena dices es la original ¿alguien tendría esa misma devoción si se había una copia? quizás sí ya digo que era más que nada para el tema de reflexión a tener en cuenta también con el patrimonio material son las colecciones de objetos que la historia nos deja porque se han sustituido por cambios porque han caído en desuso porque han resultado inservivos etcétera sean elementos de vestuario de atrezo partituras etcétera ahí os he puesto mientras van pasando una serie de vestidos que nosotros encontramos casi de casualidad más de 100 vestidos con más de 150 años de historia que oisabetzerda que lo veo por ahí han pasado todos por sus manos esas fotos son antes de pasar por sus manos que quede constancia de los vestidos o incluso de objetos antiguos que evidentemente también son elementos a tener en cuenta pues para la protección de lo que representan aquí esta imagen me queda poco tiempo si voy terminando esa imagen es significativa porque estos elementos nos explican no sólo la historia de la fiesta sino la historia del país ahí está una corona de la que se sustituyó en el año 68 la que está a su derecha y es la que hoy sacaron en el año 31 por la Procuraduría de la República y la destruyeron y alguien tuvo la sensibilidad histórica patrimonial de recuperar o sea el valor material es 0,0 porque es el batón del mago y no ha ganado ningún premio pero es el valor histórico y que nos cuenta la historia del país y vayamos ya con el último punto y ese sí que se ve muy rápido porque creo que en esto estaremos todos más no de acuerdo pero quizá no hay tantas soluciones o problemas a buscar que es el tema de la cohesión la cohesión social yo creo que el apatum como muchas de las celebraciones del patrimonio y material que tenemos aquí presentes y no presentes tienen distintos elementos o distintos grados de cohesión en primer lugar o ha intergeneracional mañana creo que en una mesa redonda está Teti Montané que va a hablar del apatum infantil mucho mejor que yo pero antes de que el apatum infantil existiera que es una cosa de hace 60 años pues el apatum se ha transmitido durante 500 es decir que ahora tenemos una seguridad pero ha habido una transmisión y ha habido pues porque por ejemplo ahí vemos la gente preparando las máscaras de Vos Puens y vemos gente vemos niños vemos gente mayor vemos abuevos vemos gente de todas las edades la cohesión interclasista es decir arrimando a Baguita hay gente que debe tener un patrimonio descomunal con gente que hoy cuesta llegar a fin de mes pero están ahí haciendo la misma faena la cohesión intergeográfica todos los vergadanes y patumaires que viven fuera y que vuelven a Berga o ahora con los movimientos es más fácil recuerdan al apatum de alguna otra forma eso también supone un sistema de cohesión gente que yo tenía un primo de mi padre que vivía en Caracas venía cada año a hacer un sal de poens y un año que no pudo venir a mediados de los 80 cuando no había móviles o no estaban como ahora llamó a una casa de la plaza que sacaron el teléfono al balcón para que lo pudiera oír lo único que no me confeso nunca fue la factura del teléfono pero bueno eso supongo que lo pagaría porque seguía teniendo la cohesión intercultural yo voy a oír un pequeño texto pero no me dará tiempo pero es el comentario o sea el apatum ha sido el elemento integrador en Berga por excelencia la gente se ha integrado a través del apatum y las nuevas generaciones que han venido de vergadanes vinieran del país Balenciá en los años 10 o 20 de Andalucía y Extremadura en los 40 o 50 o la gente que ahora viene pues del norte de África de países de Sudamérica etcétera quizá la gente que viene no se ha integrado directamente a la fiesta pero los hijos sí que se han integrado creo que ese es un elemento también importante de la cohesión que representa la fiesta y luego la cohesión con los colectivos desfavorecidos aquí por ejemplo se hace apatum en todos sitios y la escuela de educación especial que hay en Berga pues hace su apatum cada año figura en el programa de fiestas como un acto oficial desde hace más de 20 años y a partir del año que viene ahora en la plaza como a otra apatum pues esperemos que para siempre y nada para acabar ya destacaré el elemento cohesinador y aglutinador de la patum pero en general de las fiestas el hecho de que te hace sentir miembro de una misma comunidad es decir cuando estás en una plaza sabes que formas parte de la misma comunidad que vosotros que están y una diferencia de bergadans versus patumaires en el sentido de que no todo el mundo de verga hay pocos pero no todo el mundo de verga le gusta la patum pero sí que tenemos muchos patumaires que no son de verga hay gente yo tengo amigos en Tarragón en Viva Franca del Panadés en Viva Novió y otro que suben cada año a patum de hace 40 años y que no se perden una entonces creo que esa gente merece el apellativo de patumaires como merecemos los que hemos nacido y vamos a patum y para acabar cuatro fotos quedan a entender o por qué uno se siente miembro y por qué uno siente la patum como la siente y es que para cada uno su primera patum pues uno vive su primera patum depende de la época de nacimiento los que son de abril a mayo con un mes los que son de junio a julio pues con once pero ahí está e incluso como también se ha dado a conocer no he hablado con Iván hace días pero como ha dicho el comentario cosas que actualmente estarían prohibidas como los menores con acceso al fuego sea indirectamente o directamente como este caso gracias gracias aplausos aplausos